Música ¿Qué hay? Tixés, soy Saden97 ¿Qué dijiste? Eh... Bueno, vamos a ver esto que no será ningún tutorial ni nada de eso pero bueno, vamos a comenzar por lo siguiente ya tengo bastantes suscriptores bueno, poquitos por comparado con otras personas tengo 149 en estos momentos y quiero empezar a llamar a esas personas que me están siguiendo o no pero los tengo que llamar de alguna forma o a ustedes que me van a estar viendo de nuevo, les digo que este video no será ningún tutorial no tendrá nada de importancia si quieren verlos, si quieren no bueno, Tixés los voy a llamar a aquellos que me vean o a aquellos que estén suscritos a mi canal Tixés, vamos a definirlo así T, tecnología y información de diversión C, control entretenimiento y C, software ¿Por qué todo esto? bueno yo, mi nombre es Saden97 aunque este AlexDM bueno este AlexDM en mi canal es principalmente Saden97 pero porque estoy afiliado a Google pues no me deja tener mi nombre del canal pero es Saden97 que son siglas Saden97 de sabiduría Sa la A de arte de deporte y inteligencia F fuerza Sad 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 carácter ok miran y eso que cursi ¿no? si pero no sé me gusta y el 97 pues es el año de mi nacimiento si es algo raro pero así me llamo en el canal y pues así no sé doy el saludo en todos mis videos digo hola Saden97 y así me quedé me está jugando una broma ok bueno entonces como es algo mío quería hacerlo algo mío propio o algo que me identificara con lo mío y ustedes como van a ver mi canal mis videos pues los llamaré ticses bueno hasta luego chau 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 ¡Suscríbete!